Entonces el futuro es una ilusión, una concepción de qué, del velo de Maya. El presente es la única verdad, y solo lo puedo vivir si yo estoy en Galahad, en brillo, en sexualidad, en entusiasmo, en gratitud, en amor puro, porque soy pura de corazón, entonces encajo con el Grial, que es el presente. Hoy, ¿en qué tiempo estoy? Estoy en el tiempo de Cronos, que se devora mi vida, todo lo que yo quiero porque vivo como uno más, estoy en el tiempo de Ayón, que sigo repitiendo una y otra vez la misma herida, el mismo tiempo, por eso tiene cara de anciano y cara de joven, porque sigo repitiendo el mismo drama que cuando tenía 15 años, y mi papá me pegaba, y me siguen pegando ahora, porque estoy en ese tiempo de Ayón, o entré en el tiempo de Kairos, de los dioses, y cuando me despierto, me doy cuenta que yo sé quién soy, y sé que quiero, y tengo un sentido, y dejo de estar en el limbo, dejo de estar en el limbo, por eso el cerebro límbico se llama límbico. El limbo regula nuestros sentidos, emociones, líquidos, y de eso se trata, que tus emociones te están diciendo hacia qué río, hacia qué mares te estás dirigiendo con tu barco, que es tu palabra. Por eso barca significa palabra en hebreo. La barca de Osiris, que todas las noches iba por el inframundo, nos dice que la palabra es la que nos conduce por el otro mundo, para tomar el hilo y saber, ay, tengo que recordar quién soy y a qué vine, qué venía a hacer hoy, ah, teníamos que hablar del Grial. Claro, sí, 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 es como decís, es un río con un hilo conductor que vos vas navegando y vas tomando la forma de ese río, y lo importante es estar en el presente como para entenderlo. Y hablaste antes de algo del pasado, Nati, que me encantó, porque hablamos de esto, del yo soy, del eterno presente, que tanto se habla hoy, ¿no? Y yo lo que digo siempre es que hablamos de esto del soltar el pasado, soltar el bagaje del pasado, esa mochila que me ata, el soltar, el desapegar. Y yo lo que siempre digo es que del pasado lo que tenemos que remitir y lo que tenemos que tomar son las experiencias que hemos vivido. Volvemos a esto, ¿no? El caernos en la misma piedra y no caernos en la misma piedra para aprender la lección. Entonces, si nosotros tomamos esa experiencia buena o mala que hemos vivido, podés mostrarla a nuestro presente, a nuestro eterno presente, como conocimiento, ¿sí? Conocimiento para no caer con la misma piedra. Y desde conocimiento adquirido y analizado, puedo cocrear mi futuro. Pero eso es lo que yo digo, soltar ese pasado. Bien. Anclar acá en el presente. Vamos a entrar en el laboratorio. Vamos a entrar en el laboratorio. Vamos a desanudar la madeja que tenemos con el tema del tiempo, para entenderlo. Porque quizás si lo entendemos, Marce, si quizás si alguien nos explica qué es el tiempo, quizás así podemos dejar de repetir esa herida. ¿Te va? Sí, sí, claro. Entonces vos decías, soltar el pasado. Quedamos presos de una idea de una construcción exotérica que nos hace esclavos. ¿Por qué? Soltar significa atarme al sol. Soltar. Atarme al sol básicamente es poner al pasado como el sol de mi universo. Entonces yo miro hacia ahí. Yo giro alrededor del sol. Mi vida gira alrededor de eso que quiero soltar. Porque le estoy dando el poder al quererlo soltar. Sí. ¿Sí? Me estoy atando a qué? Al pasado. ¿Y el pasado qué es? El pasado, ¿a dónde está? Pasado. Y vos decís, el pasado ya pasó. Es algo que ya pasó. El ya. ¿En qué tiempo está, Marcelo? Yo te digo algo ya. ¿En qué tiempo está? Presente. Está, ahora, ya, presente. Y si el pasado ya pasó, ¿a dónde pasó? Claro, vuelve. Ahí está. Cuando crean el pasado, lo crean en base a cómo funciona el tiempo en el psiquismo, en la mente. El pasado tiende a pasar una y otra vez a dónde? Al presente. Al pre, que es lo previo. Sente, el ser. Presencia. Al presente. Pero el presente tiene una clave. El pasado ya pasó para quien es turista del camino y es profano. Y siempre está soltando el pasado, atándose a eso cada vez más, sin darse cuenta que en sus palabras está el orden que está dando. Pero el presente simboliza a Galahad, porque presente es un regalo. Es un regalo. Claro. Cuando yo estoy en el brillo, cuando yo estoy brillando y veo la vida como un regalo porque estoy agradecida por estar viva, estoy emanando eso, entro en otro tiempo. Que es ese regalo, que es ese brillo que me lleva al tiempo de Kairos. Y el futuro es algo que empieza con fue, lo que fue, que está atrás también. Por eso es pasado. Mañana y pasado mañana. Entendés que el fue del futuro me lleva duelto al pasado. Entonces el futuro es una ilusión, una concepción de qué, del velo de Maya. El presente es la única verdad y solo lo puedo vivir si yo estoy en Galahad, en brillo, en sexualidad, en entusiasmo, en gratitud, en amor puro, porque soy pura de corazón. Entonces encajo con el Grial, que es el presente. ¿Te entiendes? Me encantó. Parecía divertido. Sí, claro. Pero ves, cuando lo vamos desnudando al tiempo, empezamos a entender que el tiempo se mide por la hora. Y la hora es la oración. Entonces mi palabra, ¿tiene brillo? Mi palabra, ¿es un regalo o es un plomazo del cual me tengo que liberar? La palabra a veces es un plomo, por eso cuando hablaban del plomo al oro, hablaban del lenguaje. Hablás siempre de lo mismo, qué plomazo, todavía te seguís quejando de lo mismo, ¿qué vas a hacer ante eso? ¿Lo querés solucionar? ¿Lo querés disolver? ¿Qué querés hacer? ¿Se entiende? Pero hablar siempre de lo mismo, lo que haces es valorar eso. Por eso la palabra valoración significa valor a la oración. A la oración. De lo que estoy hablando es lo que valoro, no de lo que pienso o medito, es de lo que hablo. Entonces si en mi palabra no hay brillo, no hay regalo, yo no estoy en el presente. Yo estoy en una ilusión, encerrado en una caverna, como decía Platón, mirando las imágenes, pensando que esa es la realidad. ¿Se entiende? Claro. Fantástico, fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias!